Cierto día en que no existía nada más que los pueblos perdidos y nómadas en el espacio observaron la llegada de un ser muy extraño, de gran tamaño, seguridad y poderes mágicos. Entró sin ningún miedo en el silencio y la penumbra de la nada y miró sonriendo a todos los presentes que no se movían esperando que aconteciera alguna cosa, un cambio. Los habitantes nómadas del espacio eran mudos por lo que no tenían el don del habla porque tampoco habían hablado nunca. Eran ciegos puesto que jamás habían visto la luz. Erraban perdidos, confundidos pues surgieron de la ausencia de un nuestro y carecían totalmente de un orden. Tampoco conocían ni la alegría ni la tristeza por lo que carecían de emociones, ni el nacimiento ni la muerte, por lo que carecían de ilusiones y eran servidores de la soledad y la angustia. El recién llegado, un ser sereno y bondadoso, hizo un alto en su camino al ver a ese pueblo abandonado a su suerte. Les saludó y les habló. Salud, soy Nuctumo, un navegante vital. Al oír esos sonidos y percibir sus vibraciones, todos se asustaron. Comenzaron a correr, pero ¿hacia dónde? Fueran donde fueran, estaban siempre en el mismo sitio. Entonces Nuctumo extendió su largo brazo más allá de las tinieblas y extrajo una llama de luz viva. La puso en la punta de su lengua, miró hacia arriba y la lanzó con tal fuerza que el fuego se deshizo y se expandió en millones de pequeñas gotas brillantes, rojas, blancas y doradas, que se quedaron paralizadas y suspendidas en la oscuridad. Entonces afirmó, estas serán vuestras estrellas, a las que seguiréis, estudiaréis y respetaréis. Ellas, a cambio, calmarán vuestras noches y os guiarán por todos los caminos. Todos estaban atentos a los movimientos del visitante. Ya no le tenían miedo. Les habían gustado las estrellas. Jamás las vieron antes. Nuctumo abrió su boca. Tomó un sorbo del agua de los ríos eternos y de las corrientes de vulcano y las depositó en ella. Las lanzó por debajo de las estrellas multiplicando ese sorbo por miles de millones de corrientes acuáticas. Las extendió alrededor suyo mientras danzaba sobre sus pies circularmente y les dijo, esta agua fresca que habla y tiene su vida propia, os alimentará, sanará y os llevará muy lejos. Cuidadla, porque es el mar. Todos sonrieron ante tan generosos regalos. Entonces Nuctumo, uniendo sus manos, se las acercó al corazón y una luz muy clara invadió poco a poco todo ese escenario oscuro. Fue alzándolas hacia arriba trazando caminos estelares y las depositó por encima de todas las estrellas y les dijo, este astro brotado de mi corazón como un espejo está brotando ahora en el vuestro. Es el sol y una gran claridad hizo que todos se reconocieran por primera vez. Todos los habitantes del espacio daban saltos de alegría, intentaban imitar a Nuctumo, intentaban hablar, crear, danzar, sonreír. Él los contempló y les dijo, desde ahora dejaréis de ser seres perdidos y nómadas en el espacio y os llamaréis seres humanos. Venerad al sol porque él cuidará de todos vosotros y también de mi cuerpo porque él forma parte de mí y de todos vosotros. Nuctumo cerró los ojos y se desplomó ante ellos dividiendo los mares. Entonces enmudecieron. Se acercaban tímidamente para tocarlo. No entendían que ya no hablara, que no se moviera y sin que se lo esperara, un ser alado emprendió el vuelo hacia el universo batiendo sus alas y les dijo, esto que veis en el suelo no es más que mi cuerpo. Falto ya de energía, ya no lo necesito, es un regalo para vosotros y le llamaréis tierra a lo que fue mi antigua casa. La cuidaréis, ella cubrirá todas vuestras necesidades y os colmará de bienes para vuestro progreso. Ahora reflexionad sobre todo lo que ha acontecido y tendréis la libertad de ser libres o esclavos. Inuctumo marchó hacia ninguna parte creando el viento y la lluvia. Unos decidieron postrarse para siempre delante de una imagen parecida al extraño gigante. Le pusieron otros nombres, le agradecieron continuamente su venida, edificando templos y se hicieron llamar sacerdotes y magos. Otros prefirieron imitar lo que vieron hacer a Inuctumo con colores, canciones, danzas, construcciones o representaciones y se les llamó artistas. Los demás decidieron aplicar todo lo que les había enseñado Inuctumo, inventando útiles y herramientas para trabajar en la tierra y en el mar, para el bien común, y fueron llamados obreros, campesinos y pescadores. Cabe mencionar a los que, no se sabe por qué motivo, se quedaron aparentemente igual, callados, como si nada hubiera ocurrido. A estos se les respetaba más que a nadie, ya que tanta magia les había dejado maravillados. Y les llamaron locos, místicos o sabios. Gracias. 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 Gracias.